¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero. En esta ocasión vamos a hacer la review de la tarjeta de crédito Mifel Oro. Ya hicimos con anterioridad la básica, ahora vamos a ver la oro. Un banco no muy conocido, muy pocas sucursales, no tiene tanta publicidad en televisión, ni en periódico, ni en la radio. Pero prácticamente le hace falta mucho el mercado técnico de publicidad a este banco para que la gente vaya, adquiera servicios o productos. No significa que este banco sea malo solamente por eso. Claro que no, pero bueno, dependiendo también el área en donde tú estés, posiblemente ni lo has escuchado o ni siquiera has visto una sucursal. Hay zonas del país donde este banco, digamos, está un poquito, vaya, conocido por muchos, ¿no? Así es que vamos a comenzar por la review, pero antes de eso hay que agradecer. Agradecer es importante porque al final de cuentas son personas que, bueno, les interesa el tema en Arte Financiero. Bueno, agradecemos a Juan García, que es un suscriptor de los más nuevos. Iván Pepino, bueno, cada quien tiene un nombre distinto. Puro Off-Rot, entonces también. Alejandro G642. Frit CX. Abram Ortiz, yo creo que es el hermano del otro Ortiz del video pasado. Esteban Velázquez y John Demoledor. Pues muchísimas gracias, aquí están apareciendo, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a lo que nos urge. Tarjeta de crédito Mifel Oro. Estamos hablando de una tarjeta ya arriba del promedio. Vamos a ver qué ofrece a comparación con otras tarjetas. El requisito de contratación. Bien, si ustedes se dan cuenta y han seguido los videos, aquí la edad ya la subieron. Es tener entre 21 años y hasta 69 años, 11 meses. Bueno, hasta ahí, pues muchos ya van a quedar exentos de esto. ¿Por qué? Porque tienen 18 y 19, así es que, o 20, entonces tú no puedes acceder por la edad. Antes de hablar de eso, últimamente me han comentado muchas personas o me han dejado que existe mucha discriminación a veces en las tarjetas de crédito. O, como saben, también hacemos temas relacionados con el Ejército Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México. Me han dicho que existen, pues, muchos a discriminación. Porque, por ejemplo, aquí el requisito de contratación es de 21 a 69 años. Una persona que tiene 18 va a decir, ¿por qué a mí no me la dan si yo tengo 18? El banco, obviamente, te va a contestar, oye, hay otra tarjeta llamada básica que la edad de 18 años tú la puedes tener si cumples con los requisitos. Entonces, en ese caso no hay discriminación. Es un tema que me han estado pidiendo, después vamos a hablar sobre eso, porque en otros rubros de la vida común, la gente puede sentirse discriminada en algunos casos, pero en algunos casos no hay discriminación, es simplemente la regla, la regla o la ley. Entonces, lo digo porque aquí muchos que tienen 18, 19, 20, van a decir, ah, qué chiste, nosotros, ¿por qué no? Muy bien, ¿verdad? Ingreso mínimo mensual, 15 mil pesos. Si fuera discriminación, no va a faltar quien diga, yo no gano 15 mil, yo gano a lo mejor 4 mil, 5 mil, entonces yo ya me molé. Pues sí, ya te molaste, es porque la regla dice aquí mínimo 15 mil, y no es discriminación. Entonces, ese tema de discriminación no siempre se aplica porque la regla o la ley lo dice. Entonces, en ese caso no. No, si aquí dijera ingreso mínimo abierto al público o lo que sea, entonces si alguien viene con 15 mil, pues se le tendría que dar. Si alguien viene con 3 mil, pues se le tendría que dar, ¿no? No pones tú el tope. Ahí sí hubiera discriminación si alguien fuera el contrario, ¿verdad? Pero bueno, es un tema, lo tengo, porque aquí hay cosas que a lo mejor muchos podrán pensar, no, pues ya me molé, yo ya no puedo seguir, ¿no? Antigüedad laboral y en el domicilio actual por lo menos un año, yo creo que eso cualquiera lo puede tener, ¿no? Extranjero es calidad migratoria permanente, así es que, bueno, si eres extranjero, pues ¿qué crees? También puedes tú tener esta tarjeta de crédito Mifeloro, cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Documentación requerida, ya saben, solicitud de contrato de tarjeta de crédito firmada. Es una serie de documentos que, enfrente de la persona que te atiende, lo vas a llenar, ya sabes, datos generales, datos de tu empresa, trabajo, algunas referencias, algunas preguntas, ¿verdad? Para saber que, bueno, todo está bien, ¿no? Identificación oficial, IFE, todavía hay gente que tiene el IFE y está vigente, vale. El INE, pues por supuesto vale. Pasaporte o cédula profesional, aunque aquí la cédula profesional no te dice si tiene un año de antigüedad. Normalmente son más o menos 5 años, entonces yo te recomiendo mejor que lleves el INE o el IFE. Ya han dado caso que no lo tengas, pues el pasaporte, ¿no? Extranjeros, pasaporte metido por el país de origen y cédula de calidad migratoria. Así es que, con estos dos documentos, pues bueno, ya estás dando a conocer que todo está bien en el país. Comprobante de domicilio, hay que aclarar algo muy importante, porque aquí dice IFE o INE. Si tu comprobante de domicilio es lo mismo que el INE o el IFE, muchos bancos dicen, bueno, ya con eso está bien. Pero si tú, por ejemplo, por flojera no cambiaste el domicilio de tu INE, pues vas a tener que llevar, por ejemplo, el recibo de teléfono, el predial, la luz, ¿no? Comprobante de ingreso, estados de cuenta, que yo trabajo y pues sí gano los 15 mil, pero no sé cómo comprobarlos. Te recomiendo, que ya lo había dicho en otros videos, abre una cuenta de ahorro o una cuenta de débito como se conoce, deposita el dinero ahí y al mes sacas un estado de cuenta para que se vean los ingresos que van entrando. Obviamente también van a aparecer cuando lo retiras, pero es una forma de comprobar que, bueno, manejas dinero, ¿no? Recibo de nómina con valor fiscal, cadena digital. Bueno, mucha gente podrá decir, bueno, ¿qué es el recibo de nómina? Pues es el típico recibo de nómina que te daban físicamente. Aquí también hay que aclarar algo. Hay empresas que ya no te lo dan físicamente. Te mandan a una página de internet. Internet, bueno, aquí ya depende de las personas que me están escuchando o viendo. Habrán notado que algunas empresas les dicen a ustedes, ¿tienes un correo electrónico? La mayoría ya son jóvenes, entonces ya dicen, ah, sí, aquí está mi correo electrónico. Y por correo electrónico les llegan a enviar estos recibos de nómina. Entonces, en este caso, pues tendrías que imprimirlos. O la otra es que te diga la empresa, ¿sabes qué? No te lo voy a dar así. Te vas a meter a una página que es mía, donde está por orden alfabético o por orden, ya sea del departamento y por fechas. Y búscate tú y ahí va a estar tu nómina. Entonces tendrías que imprimir todo eso y presentarlo. O la otra, que si eres una persona que a lo mejor tiene un pequeño negocio por ahí y está dada de alta, pues bueno, presenta alguna declaración. Lo más recomendable es el estado de cuenta o recibo de nómina. Para tarjetas adicionales, deberá firmar el adicional, la solicitud contrato o el formato de adicionales y anexar una copia de su identificación oficial vigente. Así como de comprobante de domicilio. Nuevamente aquí se equivocó otra vez Banco Mifel. Pero bueno, no voy a ser tan duro con ellos porque hasta yo me puedo equivocar referente a la parte de la ortografía. Pero ya les había dicho en un video anterior, conozco personas, colegas, que son muy extremos. Incluso hasta en un papel simple o una persona informal, he visto cómo los humillan por no saber una palabra o letra. Que si bien es bueno saber la ortografía, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Y aquí nada más recuerden, si ustedes van a sacar una tarjeta adicional, vamos a suponer que es la primera vez que vas a tramitar esta tarjeta. Y de una vez quieres hacerlo todo completo. Pero les recuerdo, en este tipo de bancos, ti gente va a ver. Entonces, pues te llevas a tu esposa o a tu amante por separado, ¿verdad? Para que no haya problemas. Y bueno, pues llevas la identificación de ella y que ella esté presente para también llenar, pues el documento anexo a la tarjeta adicional. Recuerda que la tarjeta adicional, de alguna manera, sí es responsable ella de los gastos, de las compras, etc. Pero al final, en caso que no pague el titular, pues el problema es del titular, ¿eh? Características y beneficios. Seis meses sin intereses en tu primera compra. Bueno, es un beneficio la primera vez que tienes la tarjeta. Puedes diferir a seis meses nada más la primera compra. Bueno, es un servicio, ¿no? Meses sin intereses casi todo el año. Consulta, calendario, fecha de promoción. Hay que aclarar que aquí ya depende del establecimiento si tiene meses sin intereses con esta tarjeta. Seguro por fallecimiento, cobertura básica hasta por el límite del crédito, liquidándose el saldo que mantenga la cuenta, la fecha de fallecimiento del tarjeta viente titular de la cuenta. Entonces, aquí te lo recalca. Titular. Entonces, si tú, por alguna razón, bueno, desapareces de este mundo, te vas al inframundo, pues te tocó bailar con la más fea, el banco te va a decir, no te preocupes, hijo mío, no hay ningún inconveniente. Lo que debías en la tarjeta de titular está totalmente correcto. No te preocupes, no te voy a molestar al más allá y te voy a cobrar. El único detalle sería que las adicionales, pues si ellos sí sacaron dinero, bueno, tendrían que pagarlo. En este caso y en este ejemplo sería la esposa o la amante. Pero tú como titular, tú ya a gusto. Otro servicio o beneficio es el Master Global Service. Ese es simplemente hablar por teléfono y a lo mejor tú tienes alguna duda. Por ejemplo, ¿me podrías recomendar algún restaurante italiano? Entonces, pues ya la persona te va a decir, ah, mira, tenemos este restaurante. Digamos que es como una asesoría, como un asistente que tú le puedes buscar o pedir que te diga dónde hay un cine, dónde va a haber obras de teatro, si va a haber un evento deportivo. Entonces la persona pues rápidamente va a buscar, ¿no? Ah, sí, tenemos un evento deportivo en el estado de Toluca, va a estar la selección jugando, etc. Y todo pues totalmente gratis el servicio de hacer ese trabajo. Más sin embargo, ya pagar el restaurante o el evento deportivo, todo eso, pues tiene un costo, obviamente, ¿no? Garantía extendida. ¿Qué es la garantía extendida? Es simplemente, tú compras un producto, vamos a suponer que vamos a comprar una computadora, una HP. Compramos una HP, por ejemplo, en Coppel. Compramos en Coppel, pagamos con esta tarjeta de crédito. Obviamente, Coppel te dio una cobertura de garantía de esa computadora, normalmente un año. Pasa el año, termina el año y pues Coppel ya no se va a hacer responsable. Entonces, como tú compraste con esta tarjeta de crédito, pues obviamente puedes extender la garantía, a lo mejor un año más o dos años. Aquí pues ya tendríamos que ver el contrato en la parte de la garantía extendida para ver cuánto tiempo. Protección de compras, ¿qué significa esto? ¿Sabes qué? Suponiendo el ejemplo de la computadora, compramos la computadora y a lo mejor, pues en el camino, ¿verdad? No sé, ibas en el auto y pues resulta que, pues hubo un choque y la computadora salió volando por el vidrio, ¿no? ¡Pum! Cae en el suelo y se despedaza toda tu computadora. Entonces, pues tú vas a decir inmediatamente, vas a hablar por teléfono, atención a clientes y decir, bueno, pues tuve un accidente y, bueno, pues mi computadora, yo llevo una computadora, la acabo de comprar, pagué con la tarjeta y pues una protección de compra contra accidentes. Obviamente tenemos que leer con más detalle el contrato, ¿verdad? Pero es así como funcionan estos servicios. La básica de este banco no tenía estos servicios, entonces pues no está nada mal, ¿no? Muy bien. Anualidad, 500 pesos. Ok, vamos a ver la tasa de interés, más o menos es el 33.7%. Recuerden que son pesos mexicanos y 42.5% el CAD. A todo le agreguen IVA, ¿eh? Que, pues bueno, ni está caro, pero tampoco está barato. Anualidad, 500 pesitos. Recuerden que la anualidad se paga al año. Aclaraciones. Mucha gente se sigue confundiendo con la anualidad. Ya hemos hecho un video relacionado por qué tengo que pagar la anualidad y qué es. Solamente les comento. Recuerden que la anualidad, en la mayoría de las tarjetas de crédito, te lo van a cobrar el primer mes. ¿Por qué el primer mes y no hasta que cumple el año? Muy sencillo, es negocio del banco. Si yo a ti te doy una tarjeta de crédito, imagínate, yo te doy una tarjeta de crédito a ti y yo te hago que pagues hasta el siguiente año, lo más probable es que uno, ya la cancelaste o no te gustó. Entonces el banco no va a ganar nada. Por eso, siempre el banco te va a cobrar el primer mes. Hay ocasiones en que el banco te dice, sabes que este año tú no me pagues porque yo quiero que tú disfrutes la tarjeta y ahora sí, si el siguiente año tú no la cancelas, sí te voy a cobrar. Entonces no todas las tarjetas de crédito hacen ese, digamos, ese beneficio, ¿no? En este caso esa tarjeta no, así es que tendrías que pagarlo el primer mes. Y lo digo porque muchas personas comentan en los videos y a veces tienen hasta dos, tres meses y me comentan, ¿cuándo tengo que pagar la anualidad? O sea que ni siquiera se dan cuenta que a lo mejor ya la pagaron o que no la han pagado, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión. Anualidad de tarjetas adicionales, 350 pesos. Yo la verdad no recomiendo sacar adicionales, al menos que tu tarjeta te dé gratis las anualidades, ¿no? Perdón, las adicionales. Ahí pues saca las que tú quieras, ¿no? Pero pues si te va a cobrar, pues no tiene caso, mejor que cada quien saque su tarjeta, ¿no? Reposición de plástico por robo extravío, 200 pesitos. Bueno, pues ni modo, ¿no? Se te robaron, se te extravió, pues son 200 pesos. Creo que es de las más caras en el mercado. Ya 200 pesos sí se me hace caro porque en la mayoría te cobras 100, más o menos, un promedio, ¿no? Reposición de plástico igual, 200 pesos, se me hace bastante caro, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Y normalmente te dice que al día hábil siguiente te lo podría proporcionar. Aclaración improcedente de la cuenta, 250 pesos. Esto significa que, bueno, tú tienes la sospecha que pues no tienes, vaya, no reconoces un cargo. Al final de cuentas, pues te acuerdas de que siempre fuiste tú y el banco sabe que sabes que fuiste tú. Te va a cobrar 250 por estarle jugando al gato y al ratón. Pero si en dado caso que dices tú es que yo de plano no fui y el banco dice, no, pues la verdad tienes razón, tú no fuiste. Estos 250 pesos, pues no te cobraría, ¿no? Emisión de estado de cuenta, 15 pesos. Falta de pago, 350. Y disposición de crédito en efectivo, ¿ok? La parte de las fechas de pago es que a veces no pagas a tiempo y te cobran una y una, podemos decir, comisión más, ¿no? 5% por retirar el dinero. Recuerda que es el 5% más el 16% del IVA y más la comisión si es en un cajero que no es del banco. Y pago mínimo del 5% más o menos, bueno, aquí ya depende de los cálculos, cada persona va a ser diferente. Pero es más o menos lo que dice, ¿no? Esto se refiere a que a veces, dependiendo de lo que se deba, puede ser que mejor se vaya directamente con un porcentaje. Banca Mifel, hay una parte que te dice contacto Mifel y unidad especializada de atención a usuarios y conducir. ¿Qué se refiere a esas tres cosas? La mayoría de los bancos tienen lo mismo. Muchos bancos, cuando tienes un problema con la tarjeta de crédito, ya sea porque no te respetó a lo mejor una promoción o te cobró de más, que normalmente el banco no se equivoca en eso, pero bueno, puede pasar. O alguna anomalía que tienes con la tarjeta, el banco siempre te invita a que vayas primero con su unidad especializada de ellos para que no pase a mayores. Es decir, ¿qué es pasar a mayores? Que vayas a Conducef. Porque cuando usted creas o no, en eso sí es un poquito estricto para los bancos en multas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en dado caso que tengas un problema, pues llamas por teléfono a los números que aparecen aquí, o si vives en Polanco, en Chapultepec, bueno, pues es mejor ir hasta allá, ¿no? A segundo piso, ¿no? Esto lo digo para que en todos los bancos sea lo mismo, nada más que en la mayoría de los bancos no te lo dicen. En este caso, Banca Mifel te da todos los datos, ¿no? Al final de esto, ¿qué hago? ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? La verdad que la tarjeta de crédito Mifel Oro está dentro del promedio, podemos decir, pero sí siento que existen mejores tarjetas de crédito de oro en otros bancos. Pero si nomás existiera esta, la recomendaría por supuesto que sí. La desventaja que tiene es que no hay muchos bancos, ni sucursales, ni cajeros, y eso puede ser un problema posteriormente. Pero de ahí en fuera, le hace falta un poquito. Pero bueno, si tienes estos requisitos, pues no está nada mal, digo, tampoco es algo malo, pues. Bueno, pues hemos terminado la review de la tarjeta de crédito Mifel Oro. Bueno, y pues les agradezco, muchísimas gracias, y nos vemos hasta la próxima con otro tipo de videos. Bienvenidos y pues muchísimas gracias en Arte Financiero. Hasta la próxima.